¡Hola, hola amigos! ¿Ya habían escuchado que Pepillo Origuel despertó mucha curiosidad al presumir una foto al lado de un joven? Pues quédense conmigo para contarles todo todito acerca de esto. Y bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta, esto es La Neta TV. ¡Comencemos! En redes sociales, los internautas iniciaron un fuerte debate, pues mientras algunos dicen que es su pareja, otros aseguran que se trata de un familiar. ¡Sígueme escuchando que aquí te cuento muchísimo más! Para nadie es sorpresa que el presentador Pepillo Origuel ha tratado de mantener su vida privada fuera de los reflectores, aunque en los últimos días ha revelado uno que otro detallito de ella. En una entrevista con Matilde Obregón, señaló que está muy enamorado de una persona de tan solo 30 años, a quien habría conocido durante un viaje a Madrid-España. Después de eso, protagonizó tremendo pleitazo con Shanique Berman, pues ella comentó que al parecer Pepillo estaba enamorado, lo que hizo que el conductor montara en cólera y dijera, Shanique, aquí no te vuelves a parecer nunca por andar hablando de mí. Para después afirmar, Toda la gente que habló de mí son puras mentiras. Yo fui con Matilde y le dije, ¡Ay sí, estoy enamorado! ¿Qué me voy a estar enamorando? No me enamoré cuando tenía edad y me voy a enamorar ahorita. Luego de la tremenda polémica en la que señaló que no estaba enamorado, en la tarde de este jueves, el periodista sorprendió en redes sociales al colgar una foto en su cuenta oficial de Instagram, en la que se le ve con un caballero muy apuesto, ocasionando que todos sus seguidores lo relacionaran con él. En la foto, se deja ver muy contento y recargado en el hombro de un joven. Ambos están sentados en la mesa de lo que parece ser un restaurante. Pero a todas estas, ¿quién es el chico de la foto? Una segunda foto revelaría la identidad del joven. El periodista de espectáculos subió otra foto en el mismo restaurante. Esta vez sí etiquetó al joven, quien en su perfil de Instagram se describe como un cirujano dentista especializado en ortodoncia estética y ortopedia maxilofacial. Al parecer, su nombre es Alan Velásquez. Además, hay un tercer sujeto de nombre Cal Solomón, que los acompaña, pero a diferencia de Alan, tiene su cuenta privada, por lo que muy poco se sabe de él. Y pues obvio, como era de esperarse, en redes sociales tuvo una aceptación muy buena esta fotografía. Y mientras unos dan por hecho de que sí podría ser su galán y lo felicitan, pues se ven muy bien juntos, según dicen los internautas, otros piden no asegurar nada, pues podría tratarse simplemente de sus sobrinos o de algún amigo. ¿Sigues aquí? ¡Qué estupendo! Entonces déjanos un like y cuéntame en los comentarios qué te pareció esta noticia. ¿Crees que puede ser cierto que sea su pareja o simplemente crees que pueda ser un amigo? Si es que te gustó el video, no te olvides de activar la campanita de notificaciones y también de suscribirte, porque subimos contenido a diario que de seguro te encantará. Desde aquí, te mando muchos abrazos. Hasta la próxima ocasión.